Hola amigos del canal, vamos a abrir dos nuevas cartas recibidas desde la página de Cromorepe son miembros de la página de Cromorepe en esa página pues hacemos intercambio de cromo como todos ya sabemos empezamos por A. Ruiz B. desde Rubí, Barcelona y la segunda carta sería Gara Fénix World desde el anclares de Oca, Álava bueno, pues empezamos viendo la de Gara Fénix World que me manda algunos cromos, vamos a ver ponemos por aquí la carta y vemos los cromos que me envía bueno, pues por aquí vemos un cromo de la colección Marvel del 80 aniversario que es el 44 donde vemos Spiderman seguimos por aquí con algunos chicles de la edición pasada 21-22 aquí tenemos a Fran García del Rayo Vallecano seguimos con Maxi Gómez del Valencia y Rubén García de los Azul aquí vemos una carta de Megacraft 2022-23 Guevara de la Real Sociedad esta es nueva de este año mira que chulas son y otro cromo adicional un narval un cromo del 209 puesta en una colección Panini Raywill puesta en una colección de animales mira que chulo es el cromo vamos a ver ponemos por aquí estos son cromos extras ya que el intercambio era este y esta me la ha mandado como esta muchas gracias Gara Fénix World y ahora vemos los cromos que me manda aquí tenemos a Bethany Mead esta es de la colección de UEFA Woman Euro Inglaterra 2022 tenemos a Bethany Mead seguimos con Ellen White aquí tenemos a Svenja Hood de Alemania aquí tenemos el escudo que si no me equivoco es de Dinamarca aquí tenemos a Sophie Svaba y a Glamaria Albert Dottis bueno pues bastantes cromos muchísimas gracias Gara Fénix World vamos a ver la carta de A Ruiz B desde Rubí Barcelona también bien protegido en un sobrecito y bueno más cromos de la Euro 2022 aquí vemos UEFA Women Euro Inglaterra 2022 tenemos Marina Gorgeva aquí tenemos el escudo de Suecia seguimos con Anna Benison Kaya Esofreger alias Wagnig y bueno estos son los cromos que me manda a Ruiz B bueno pues estas son estas son las dos cartas que he recibido y a destacar pues esta que es son bastantes cromos distintos y esta que es muy chula de Megacraft 22-23 pues nada muchísimas gracias a Gara Fénix World desde Anclares de Ocalava y gracias a Ruiz B desde Rubí Barcelona y gracias a todos por verme hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!